El Ministerio del Interior y diversas instituciones firmaron un convenio de apoyo de cooperación en temas de promoción de valores democráticos de respeto a los derechos humanos. Y de mejoramiento de las relaciones de la Policía Nacional con la comunidad. Luego esta firma del convenio declaró para la prensa el defensor del pueblo, Walter Albán. Escuchemos. Creo que todos los peruanos y peruanas hemos aprendido una lección de lo que significa el no respetar la democracia, no respetar las instituciones. Todos los males que esto produjo al país. Y por eso debiera entonces esto darnos mayor entusiasmo y compromiso para desarrollar un proyecto democrático en el que hoy día estamos todos de alguna manera ya embarcados. Doctor Albán, ¿qué comentario tiene respecto a la situación que se ha generado en torno a los canales 4 y 5 de televisión? También se habla de antipreses. ¿Usted considera que esta situación puede poner en debilidad el sistema democrático de nuestro país como han manifestado algunos? No lo creo. Me parece que es explicable que se haya presentado esta situación. No son asuntos que provengan del capricho. Es perfectamente lógico que el Procurador General quiera proteger de la mejor manera posible los intereses del Estado. Pero también es verdad que en esto tiene que actuar el Poder Judicial con absoluta independencia y definir hasta qué punto esas demandas son atendibles o no. Lo que no creo que ofrezca mayor discusión es que se pueda haber reconocido la situación de estos medios como terceros civilmente responsables en los procesos penales que están ahora en curso. Lo que está en cuestión y sí tiene que ser resuelto por el Poder Judicial, repito, con total independencia es el tema de si esto da o no lugar a esas medidas cautelares con solicitud de intervención o embargo en forma de intervención. ¿Esta situación pone en riesgo, por ejemplo, la libertad de expresión en nuestro país? Yo creo que la libertad de expresión no puede ser de ninguna manera afectada en el país. Y por supuesto a una institución como la Defensoría del Pueblo cualquier acto que pueda afectar este derecho tendría que ser denunciado y también habría que actuar frente a las distintas entidades del Estado que tienen una responsabilidad en su protección. No veo por el momento que haya una base para afirmar que hay un atentado contra la libertad de expresión. Como dije antes, hay acá algunos asuntos que son complejos porque tienen pues un trasfondo muy difícil y es perfectamente explicable que las cosas se hayan desarrollado al punto en el que hoy día tienen que definirse algunos aspectos concretos que son los que dan lugar a estas preocupaciones. Doctor, en lo que se refiere a la posible intervención administrativa de parte del Ejecutivo, lógicamente porque tienen que velar por sus intereses, ¿dónde quedarían los derechos de los periodistas, de los trabajadores? Entonces, repito la pregunta porque es el Ejecutivo el que estaría interviniendo de esta manera. ¿No se ve afectada la libertad de prensa? ¿No se ve afectados los derechos de los propios trabajadores? Si se produjera una situación de esa naturaleza y se tomaran decisiones que en la práctica efectivamente pudieran implicar el recorte de la libertad de expresión o el desconocimiento de compromisos que se han asumido con periodistas y con, bueno, en fin, proveedores, etc. Definitivamente allí sí habría una afectación a la libertad. Pero eso no se ha producido y no tendría por qué producirse. Tampoco estamos en este momento seguros de que se va a atender esta solicitud de la Procuraduría de que haya un embargo en forma de intervención. Porque también se han presentado argumentos por parte de la defensa de estos medios, en el sentido de que por lo menos en el caso del Canal 4 está claro que hay una declaración de insolvencia. Esto tiene una lógica normativa que más bien pone o excluye la posibilidad de que se tomen medidas cautelares anteladamente. De manera que eso es un tema, por eso digo, complejo que tiene que ser resuelto en el Poder Judicial y con total independencia. Gracias, Jimmy, por esa información.